Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Animales Salvajes nos centraremos en un grupo de aves que debido a su siniestro comportamiento, extraño aspecto, agresividad y peligrosidad, podríamos englobar como algunas de las aves más terroríficas de todo el planeta. En el puesto 8 tenemos una de las aves más terroríficas por su siniestro comportamiento parasitario que se conocen. Hablamos del llamado cuco común. Los cucos comunes son aves distribuidas por gran parte de Europa y otros lugares, donde emigran en determinadas épocas del año, como son el sudeste asiático y el África subsahariana. El cuco común se encuentra entre las aves con el comportamiento parásito de puesta más marcado que se conocen. Las hembras de esta especie, en ausencia de los legítimos dueños del nido, aprovechan las circunstancias para depositar uno solo de sus huevos en el nido ajeno. Las hembras de cuco eligen el patrón de sus huevos en función del color de los huevos del nido invadido. Una forma de mimetizar su huevo a la perfección y así evitar que los dueños del nido detecten el huevo intruso. Se calcula que los cucos comunes aprovechan los nidos de hasta 300 especies de aves distintas. Por lo general, el nido de pequeñas aves insectívoras. Al eclosionar el huevo, el pichón de cuco empujará al resto de pichones fuera del nido, para así ganarse la exclusividad alimenticia de los entregados padres, los cuales le alimentarán hasta que alcance la madurez. Es común observar como estas pequeñas aves alimentan al pollo de cuco, el cual es hasta tres veces más grande que los propios padres adoptivos. Es por ello que observar a esta ave durante la fase de cría es uno de los acontecimientos más extraños que existen. En el puesto 7 tenemos una de las aves más misteriosas y peculiares, por su gran poder de camuflaje que existen. Hablamos del conocido como nictivo grande, o popularmente llamado el ave fantasma o pájaro fantasma. Esta ave, nativa de los bosques húmedos de las zonas americanas del neotrópico, es conocida por emitir un grito agudo, y el cual muchos tachan de aterrador. Este hecho, unido a su peculiar morfología, le confiere en el apodo de pájaro fantasma. El nictibio grande, al igual que otros pájaros estaca, se encuentra debido a su gran camuflaje entre las aves más difíciles de observar que existen. El nictibio grande posee un plumaje gris, entremezclado con un color café. Este color en su plumaje, unido a su posición en vertical en las ramas, hace que el ave parezca la rama de un árbol, pasando por ello totalmente desapercibido. En el puesto 6 tenemos una terrorífica y enorme ave, de aspecto prehistórico y conocido como el pájaro pico zapato. Esta es una curiosa ave de incluso más de un metro y medio de altura, en el caso de los machos, y famosa por su llamativo pico e intensa mirada. El nombre de esta ave alude principalmente a este enorme pico, el cual abarca gran parte de su cuerpo. El pico zapato habita principalmente en aguas cenagales del África tropical. En la actualidad, debido a la escasez de este animal en el medio salvaje, se desconocen muchas cosas sobre las costumbres de esta asombrosa ave en su propio hábitat. Sin embargo, una de las cosas que sí se conocen en cuanto a las costumbres de esta insólita ave es la gran agresividad que muestran los polluelos de una misma anidada los unos con los otros. En los cuales solo queda un solo polluelo, tras acabar a picotazos con la vida del resto de sus hermanos, para de esta manera mantener la exclusividad alimenticia de sus padres y así asegurar su propia supervivencia. Al llegar a la etapa adulta, se debe extremar la precaución de esta ave de aspecto primitivo, ya que si siente algún peligro, llega a atacar con suma agresividad y determinación, siendo por ello considerada como una de las aves más peligrosas que se conocen. En el puesto 5 tenemos una misteriosa ave, nativa de Argentina y Paraguay, y conocida por ser una de las aves que realizan un canto más intenso y prolongado en todo el mundo. Hablamos del conocido como pájaro campana. Esta ave, actualmente símbolo nacional de Paraguay, se mueve por lo general en los bordes de las selvas tropicales y subtropicales, lugares donde encuentra todo el alimento y refugio que necesita. Es común también que durante las épocas de reproducción, el pájaro campana realice migraciones a las altas montañas. Es por ello que es común encontrárselo a alturas de incluso 2.000 metros en estas épocas del año. El sobrenombre de pájaro campana viene dado por el original y un tanto siniestro sonido o canto que procura el animal y el cual suena como el eco de un golpe metálico de una campana. Este sonido es tan fuerte y ruidoso que se puede escuchar a mucha distancia del propio origen, causando en quien lo escucha una extraña e inquietante sensación. En el puesto 4 tenemos la que es hoy en día catalogada, según numerosos expertos, como el ave no voladora más peligrosa y agresiva de todo el planeta y, por ende, una de las aves más terroríficas que existen. El casuario es una inmensa ave no voladora nativa de los bosques y selvas de Australia. Un casuario adulto, aunque dependiendo de su variedad, llega a alcanzar un metro con 70 centímetros de altura y hasta 47 kilogramos de peso. Ya desde hace mucho tiempo, los pobladores aborígenes de Australia son conscientes del peligro que entraña este animal, motivo por el cual son pocos los que se atreven a acercarse a su lado. Existen registrados numerosos casos de ataques de casuarios a seres humanos, muchos de los cuales terminan incluso con la muerte. Y es que esta ave no voladora posee una fuerza en sus patas capaz de destrozar los huesos de su enemigo. Además, el casuario cuenta con unas afiladas garras en los extremos de estas que producen serias y profundas heridas. Durante la Segunda Guerra Mundial y debido a los recurrentes ataques que sufrían los soldados por parte del casuario, les fue prohibido acercarse a esta peligrosa ave. En el puesto 3 tenemos una siniestra especie de ave, de las conocidas aves parasitarias. Además, hablamos del conocido como tordo renegrido o también llamado por su mencionada condición como el chamón parásito. El chamón parásito es un ave paraseriforme y la cual habita a lo largo de gran parte de Sudamérica, manteniendo colonias debido a sus aptitudes migratorias, también en los Estados Unidos y varias islas caribeñas. Como otras aves de carrapateros, el tordo renegrido no construye su propio nido, sino que como ave parásita de huevos pone sus huevos en el interior de nidos ajenos. Es común que la propia ave destruya los huevos de sus anfitriones después de poner los suyos. De esta manera los padres adoptivos crían en exclusiva a su descendencia. Al elegir nidos de aves más pequeñas que el propio tordo, es común observar cómo sus crías con poco tiempo de vida ya son más grandes que los propios y engañados padres adoptivos. En el puesto 2 tenemos una extraña ave de misterioso aspecto y conocida por mantener uno de los poderes de camuflaje más elaborados y eficaces que se conocen. Hablamos del autillo cariblanco, o popularmente conocido como el búho transformer. Esta pequeña rapaz, nativa de la zona ecuatoriana de África, está caracterizada por poseer un plumaje moteado que le permite camuflarse a la perfección en las cortezas de los árboles. Lugares donde se encuentra siempre durante sus periodos de descanso, en las horas del día de mayor calor. Además, este singular búho posee la gran capacidad de manipular la forma de su cuerpo de las más diversas maneras, principalmente estirándolo, mientras alisa sus plumas y pone sus penachos auriculares totalmente erectos, imitando de esta manera a la rama de un árbol. También, su poder de camuflaje sirve a este depredador nocturno para sorprender a sus presas, entre las que se encuentran pequeños roedores y pájaros de pequeño tamaño. En el puesto 1 hablamos de una peligrosa ave marina, de aspecto similar tanto en tamaño como en morfología a otra ave marina, más popular y conocida como la gaviota, pero diferenciada de esta por mantener un color mucho más pardo o marrón. Hablamos del extraño págalo. Conductualmente los págalos son conocidos por ser una de las aves marinas con las conductas más agresivas que se conocen. Es común que el págalo ataque con suma fiereza a otras aves marinas para así robarlas el alimento, siendo una de las aves marinas más oportunistas que se conocen. Además, el págalo posee un poderoso y largo pico ganchudo que llega a propinar peligrosas heridas a quien es atacado por esta peligrosa ave. Suscríbete para recibir las novedades del canal. ¡Gracias!